está bien mi amor es una salida de galería pero dime que tú ves tú ver agua este y me dime que tú ves al camino como que si tú pero tú no está en la calle entonces tú estás dentro de galería pero como no se va mi amor como no se va a ver la calle mi amor si tú sales del centro comercial por todos los lados tiene que verse la calle mamá si no para si no entra para galería y dime mira estoy en la voy a estar en la zara para yo recogerte tú no sabes ir para la zara dime si te recojo en la zara en qué bueno donde tú quieras en un lado específico que tú vayas a estar ya mi teléfono se me apagó ya dime dónde tú vas a ir para yo ir a buscar no es más fácil adentro de mar en el elevador en la zara en la alto en cual dime dónde tú vas a estar el santo va a buscar tú ah bueno sube para el elevador ese que yo voy a estar en el carro esperándote ahí oh oh yes you're welcome right here in galería right sí por aquí ok oh my god Mi mujer se quedó perdida en galería Ah, ya está